Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Maqui Arenas cumple tareas en el interior del país. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema histórico, el famoso enfrentamiento de Rómulo Betancourt y el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. En los años 40 fue memorable el enfrentamiento del dictador dominicano Rafael Leonidas Chapita Trujillo y Rómulo Betancourt, quien luchaba por el establecimiento de la democracia no solo en Venezuela, sino también en América Latina. Trujillo y la dinastía Somoza en Nicaragua representaban el viejo modelo de las tiranías tropicales. Trujillo en el poder desde 1930 resintió la llegada de Rómulo Betancourt a la presidencia de la República en 1945 y desató una campaña de conspiraciones, financiamiento de invasiones y protección a los adversarios del gobernante venezolano. El gobierno democrático de Gallegos, que siguió a Betancourt, fue derrocado en 1948 y Trujillo ofreció apoyo abierto a la dictadura de Pérez Jiménez y promovió una alianza con los dictadores centroamericanos para cerrar el paso a las luchas democráticas. El arribo de nuevo de Betancourt a la presidencia de la República en 1959 desató la furia de Trujillo, quien financió y protegió a los enemigos del presidente venezolano y Santo Domingo entonces se convirtió en la capital de la conspiración antidemocrática. Ya había dado protección a Pérez Jiménez y sus funcionarios más cercanos a la caída de la dictadura y luego financió el famoso atentado contra Betancourt, que se consumó el 24 de junio de 1960 y en el cual el gobernante venezolano milagrosamente salvó la vida. ¿Por qué las diferencias políticas entre ambos mandatarios llegaron a esos niveles? ¿Eran solo expresión de la lucha entre democracia y dictadura? Sobre el tema conversaremos con el historiador Pedro Pablo Alcántara. Antes de ir a la pausa les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, arroba la hora clave piso gb y a través de la etiqueta numeral hora clave. Pueden enviar sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Glovisión nos vemos todos. Ya regresamos. La hora clave Regresamos con la hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Pedro Pablo Alcántara, historiador, profesor universitario y además muy conocedor de este tema histórico que es muy importante refrescarlo, ¿no? Por la vigencia que puede tener este enfrentamiento histórico entre Leonidas Trujillo, el famoso Chapita y Rómulo Betancur que duró casi 20 años y que tuvo consecuencias tan graves y tan importantes, ¿no? Y sería bueno comenzar. ¿Qué significó ese enfrentamiento que comienza en los años 30, pero se hace evidente fundamentalmente en los años 40, después que Rómulo Betancur al frente de la Junta Revolucionaria de Gobierno toma el poder, ¿no? ¿Qué origina este enfrentamiento? La perspectiva de Trujillo era la búsqueda del poder personal. Y él representaba una ambición de poder centrada en un proyecto individual igual al de cualquier otro dictador de la época en el Caribe. Mientras tanto, la diferencia fundamental con Betancur es que Betancur había asumido ideales claramente democráticos, había expuesto un conjunto de ideas para la transformación de aquellos pueblos latinoamericanos y venezolanos, como tú mismo has dicho muy bien, que se encontraban en un grave estado de atraso. El objetivo de Betancur era la implantación de la democracia. El objetivo de Trujillo era el poder personal. Esa es una diferencia clave para poder entender las motivaciones de uno y las razones del otro. Pero además, Chapilla-Trujillo fue una dictadura primitiva, brutal, pero además aliada de esas dictaduras centroamericanas, ¿no? Que ya venían, tiempos atrás, el caso de la dinastía Somoza y estos dictaduras centroamericanas que constituían una especie de cofradía dictatorial, ¿no? Contra todo intento democrático, ¿no? Todo eso tiene que ver con aquella frase que el libertador acuñó en su momento cuando decía que había grupos militares que pretendían cobrar permanentemente los haberes de la danza. Eso no solamente ocurrió en todo lo que corresponde al siglo XIX, sino que pasó para el siglo XX. Y precisamente por lo que tú señalas, el atraso. Fíjate la diferencia. Betancur se empeñó con la asesoría del maestro Luis Beltrán Prieto en darle al país una transformación educativa masiva y cualitativa, extendida a todos los niveles y modalidades de la educación. En el caso de Trujillo, Trujillo lo que quiso fue concentrar todo el escenario para que él fuera figura, incluso hasta obtener grados honoris causa de la Universidad Dominicana, cuando justamente de lo que se carecía en aquel país era de una continuidad de una historia positiva que tenía sus raíces en España y que se había prolongado eficientemente allí hasta que llegó Trujillo al control del poder. Ahora, era un dictador primitivo, brutal, pero también tenía una vocación intervencionista, injerencista en otros países. Por eso se enfrentó también, no solo con Betancur, que fue el enfrentamiento más severo, sino también con otros gobernantes. En el caso de Guatemala, Juan José Arevalo, luego con Figueres en Costa Rica, el enfrentamiento famoso en Cuba con Grau San Martín. Y en general fue creándose la idea, más que la idea, la necesidad de las democracias, de que era un obstáculo demasiado grave la presencia de Trujillo para cualquier proyecto democrático. En aquel momento donde las democracias eran tan incipientes y tenían un futuro tan incierto. Tú has descrito con toda claridad el papel que jugaba Trujillo. Era una entelequia, era ese militarismo ramplón, abusivo, controlador y al mismo tiempo con otra característica. No era un hombre con ideas religiosas, más bien tenía acercamientos a los cultos esotéricos, al vudú. Tenía una intuición particularísima que le dio muchos éxitos en algunas coyunturas, pero que finalmente lo llevó a los más grandes conflictos, no por racionalidad, sino por mera intuición y ya sabemos. Claro, y es particularmente en el caso con Venezuela. Pero fíjate, Pedro Pablo, que tenemos un Twitter de Dai Mata que dice, ¿cuál fue la importancia de esta disputa para la historia de Venezuela? Determinante, en primer lugar porque fue un acto muy claro mediante el cual un gobernante extranjero pretende destruir por la vía de la violencia suprema a una autoridad legítima en otro país que se suponía que no tenía razones algunas para tener un conflicto de tal nivel. Hay un dato muy importante. Cuando Betancur arriba al poder por elecciones libres en el año 58 y ocupa la presidencia en el 59, el tratamiento que Betancur le da a Trujillo es un tratamiento civilizado. Lo invita a la toma de posesión. Mientras que la reacción de Trujillo es una reacción animal quizá basada en un suceso ocurrido entre ambos cuando se conocieron en San Pedro de Macorís en el año de 1903. Tú sabes que ese dato poco conocido, bueno, es una anécdota si se quiere pues, pero algunos historiadores dominicanos sobre todo lo refieren, que ellos se conocieron cuando no era el dictador Trujillo todavía, lo fue a poco tiempo, y cuando Betancur andaba en las tareas de la resistencia contra Juan Vicente Gómez, incluso fue a República Dominicana porque se había planteado incluso incursionar en la famosa invasión del Falque, ¿no? Es correcto, ahí estuvo con Simón Betancur, Rómulo, y Rómulo, que era un garibaldista expedicionario que le encantaba aquella aventura de los 21, 22 años, en aquel momento que vivía América Latina, era un hombre que también se hizo amigo de Balaguer. Y Balaguer tiene un papel muy importante en esta historia porque para el momento en que fracasa el atentado del 24 de junio contra Betancur, Trujillo ordena comprar otro artefacto explosivo de mayor poder y colocarlo en Puerto Príncipe, y cuando ocurre el asesinato de Trujillo por parte de aquellos vengadores de los agravios que Trujillo le hizo a los propios dominicanos, la orden que daba Balaguer es que ese dispositivo se lance al mar. Fíjate, ¿qué diferencia en el trato entre jefes de Estado? Claro, pero fíjate, José Ángel Garrido dice, Rómulo dijo en una locución que se me quemen las manos si las he metido en el erario público. Hubo el atentado y, bueno, ya sabían lo que ocurrió o no. Claro, eso fue posterior. Pero el enfrentamiento decisivo es en el año 46, cuando estos gobiernos democráticos que comenzaban estimulan, Grau San Martín en Cuba, una famosa invasión a la República Dominicana. Y concentran fuerzas en Cayo Confites, un Cayo de Cuba. Y ahí, de alguna manera, hay el apoyo moral, en algunos casos, y material de gobernantes, entre ellos Betancur, se dice, Juan José Arevalo. Y justamente, por supuesto, hasta el gobernante, el ECOP, en ese momento de Haití, está de acuerdo con eso. Y se crea lo que fue una gran expedición, donde, por cierto, tú lo has dicho, para la anécdota hay que recordar que allí debuta en la Revolución Fidel Castro con 20 años, entre los voluntarios cubanos. Y hay dos dominicanos residenciados en Venezuela que se van, muy populares en Venezuela en su época. Don Rafael Minaya, el famoso director de orquesta, y Billo Frómeta. Los dos se van y se entrenan en Cayo Confites y cambian la batuta por el fusil para combatir contra Trujillo. Es de velada y desmontada. Pero esa anécdota es bien importante porque a partir de allí, Trujillo entiende que va a tener, digamos, adversarios políticos de mucho peso. Sobre todo en Cuba, ¿no? Y sobre todo que lo que se está creando es un cordón profiláctico alrededor de una dictadura brutal, de una dictadura cruel, de una dictadura que no tenía medida alguna, que se sentía como objeto de ataques, como guerras económicas, que tenía un partido único. Es decir, con unas características totalitarias que llevaron incluso a calificarla, como Hannah Arendt lo escribió en su famoso libro sobre el totalitarismo, como gobiernos que llegan a un abuso tal del poder que se tornan cínicos. Mira, Pedro Pablo, este tema es tan interesante que tendremos que seguirlo conversando en otra oportunidad, pero nos queda medio minuto para que hagas una reflexión final como lectura, digamos, de lo que fue este enfrentamiento histórico. Yo diría que la lección fundamental es que los poderes de origen militar que tornan a ser abusivos generalmente terminan en situaciones de conflicto. Porque la democracia, independientemente de sus fallas y de sus errores, como lo apuntaba Churchill, es una estructura en la cual el poder pertenece a la mayoría y la mayoría siempre civil. Este es el mensaje que yo quiero dejar en el sentido de que se entienda que la solución de los conflictos en una sociedad que se encuentra polarizada tiene que buscarse siempre por vías civiles y preferiblemente por vías electorales. Bueno, muchas gracias a Pedro Pablo, muy interesantes todos estos comentarios. Vamos al corte y ya regresamos. Sobre este tema tenemos la opinión también de hoy, otro destacado historiador, Eduardo Morales Gil, nos dice lo siguiente. La disputa o la querella entre Rómulo Betancur y Rafael Leonidas Trujillo, conocido también como Chapita, es de vieja data. Algunos historiadores la ubican a comienzos del trienio 1945-1948, pero yo diría que arranca mucho antes, desde 1929, cuando Betancur estaba en su primer exilio, en ese momento en República Dominicana, haciendo actividades contra la dictadura gómezista, y el gobierno de Gómez se quejó ante el gobierno de Horacio Vázquez, el general Horacio Vázquez, y persiguieron a Betancur, y el que ejecutó fundamentalmente la acción de seguimiento y hostigamiento a Betancur fue Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien era el jefe de la policía política del general Horacio Vázquez en ese momento. Después, al año siguiente, en 1930, Trujillo, encabezando un movimiento de facto, derrocan al general Horacio Vázquez. Mucho más adelante, en el año 36, se constituye en Venezuela una asociación de liberación dominicana, y después en el periodo de Medina Angarita, también hubo mucha actividad de los dominicanos en el exilio, encabezado por Juan Bosch, y Betancur los apoyó abiertamente, incluso salió en el diario El Universal, del año 44, un comunicado contra la dictadura de Trujillo, firmado por Rómulo Betancur y Jóvito Villalba, entre otros. Bueno, lo que hay que destacar, sin duda alguna, en este tema, fue la firmeza de Betancur, y el sentido de la historia al luchar por el establecimiento de la democracia en circunstancias difíciles y tan adversas. Bueno, en un Twitter, Rafa dice que, ¿cómo fue tratado el asesinato del Chivo en los medios venezolanos? Se refiere al Chivo, es una novela de Vargas Llosa, que se refiere a la época de Trujillo. Ismael Ron dice, Betancur, según Manuel Caballero, que siempre lo enfrentó, fue un político de nación. Bien, muy interesante la reflexión. Y también, bueno, excelente programa, también dice Lola en su Twitter. Pero, sin duda alguna, al final de esta historia, como decíamos, hay que destacar la firmeza, el carácter, la actitud combatiente de Betancur, y su apuesta siempre por la democracia y por la estabilidad democrática de América Latina. Esa es la clave. Buenas noches. Buenas noches.